amigos muy buenos días sean todos bienvenidos a un vídeo más miren el día de hoy voy a preparar unos frijolitos con nopalitos y aquí tengo mis frijoles ya bien terminándose ya bueno de hecho que están cocidos ya nada más que ahorita yo lo voy a freír un poquito para hacer con unos palitos miren aquí tengo los palitos los palitos chiquitos que tengo plantados allá afuera miren muy bonitos están yo los corte ayer y los pele de una vez y estos los palitos saben muy pero muy buenos suelta lo que voy a hacer es picarlo para ponerlo a hervir miren yo lo corto 100 tiritas hay quienes lo cortan en cuadritos pero no está sin tiritas se corta bien fácil y bien rápido picando luz de esta manera miren se hace bien rápido miren así es como a mí me gusta y ahorita vamos a terminar ahí ya lo voy a poner a hervir con un poquito de sal y un trocito de cebolla lo que le voy a estar poniendo en un amigo sería muy bonito miren amigos muy bonito vamos a dejarlo ahí cocinarlo miren amigos mientras se cocine el el nopalito yo voy a ponerle aquí sal a mi carne para poder freír lo voy a hacer también un poquito de carne frita solamente lo estoy agregando sal amigos para sentir el sabor verdad de la carne no le quiero poner tantos ingredientes hoy vamos a comer algo sencillo pero miren bien sabroso bien rico yo como siempre digo verdad mientras hay alimentos en la casa es una gran bendición es una gran bendición y es así como yo estoy preparando la carne el día de hoy solamente con sal vamos a freír ahorita menos vamos a freír ahora la carnita como les digo amigos estoy cocinando algo sencillo ya mi nopalito ya va a comenzar a hervir ahorita entre tanto que el cambio de color voy a seguir con lo demás vamos a freír la carnita ahora amigos y ahora sí voy a comenzar a freír tantos ingredientes yo cambiamos la carnita y y y yo y mucho y y y y Algo rápido amigos, miren, algo bien rápido, esta carne como les digo se hace bien, bien rápido, por eso hay que tener bastante cuidadito para que no se nos vaya a quemar, vamos a darle la vuelta por aquí, miren que bonito que se crie así, también con pura sal nada más, miren, bien, y bueno para que hagangangan, un taco de frijolitos con los palitos, deliciosos amigos, deliciosos, le conservamos los sabores de nuestro bello México, donde quiera que nos vayamos, en cualquier parte del mundo, siempre, nunca se nos olvida nuestra forma cómoda, como nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, miren, así es como hoy vamos a comer, amiguitos, así vamos a estar friéndola, yo compré 3 libras de carne, yo creo que va a ser un poco, suficiente, ¿verdad?, para la familia, para comer el día de hoy, vamos a estar friéndola así, estas 3 libritas de carne, que ya cuando se fríe, miren, se hace bien pequeño, y cuando ya llega la hora de comer, ¿verdad?, que ya uno aprovecha a comer rico, amiguitos, miren, con unos frijolitos así, recién puestos, ¿quién, quién, quién?, ¿no?, se le va a dejar un taco así, miren, amiguitos, y los frijolitos pues nunca faltan, ¿verdad?, en un lugar mexicano, siempre, siempre en frijolitos, yo creo que hasta en los lugares, así como Guatemala, Honduras, El Salvador, siempre, yo creo que de igual manera compartimos varias cosas, ¿verdad?, como de tener siempre frijolitos en la casa, porque pues a veces no sacan de apuros, como ahorita, miren, así como una carnita, o si no, ya lo prepara con un arroz, una sopita, o con un huevito, ya se pasa el día, amigos, miren, aquí ya está este pedacito, miren, no lo quiero dejar quemar tanto, porque si no lo vas a secar, es bien rápido, miren, este también está, vamos a retirarlo, pues así, amigos, así estamos trabajando el día de hoy aquí, ya, yo ya me puse a lavar, a doblar la ropa, ya, para que el piso, ahora vamos a cocinar, porque, ya hace hambre, ya hace hambre, ya está comiendo, pues ya sigo con lo demás, y así, miren, amiguitos, que rica se ve esta carnita, así, miren, ya voy a comenzar a freír la cebolla para agregar los frijolitos a mí, ya, tengo lavaditos en los palitos también para agregarle los frijolitos, pero primero tengo que agregar la cebolla, ya, yo continúo por aquí con la carne todavía, bien, con la carnita todavía, friéndola, claro, yo tengo que preparar los frijoles, amigos, miren, amiguitos, así es como estamos trabajando ahora, amiguitos, con toda la escritura del mundo, con toda la escritura del mundo, amiguitos, vamos a cocinarle un poquito y luego vamos a echar los frijoles, ya le voy a poner los frijoles, amigos, amigos, los frijoles quedan bien ricos así de esta manera, amigos, porque son puestos en la tarta, y uno siempre, verdad, le da su poquitito de frijolitos a mí, y miren, yo me ayudé con un platito porque está bien caliente, amiguitos, pero es así como yo estoy preparando mis frijolitos, miren, amigos, ya tengo ahí los frijolitos bien a todo vapor, vamos a echarle ya, ahora sí, el nopalito, miren qué es lo que le va a dar el toque especial a estos frijoles, y qué, qué familia, no, amigos, come nopales con frijolitos, yo creo que es lo más rico, lo más económico, lo más natural que uno puede comer, frijoles con nopalitos, y esto van a quedar bien ricos, amigos, miren, amigos, ya están mis frijolitos por aquí, ya me voy a servir un plato, amigos, para comer esta rica comida que, miren, valió la pena, miren, esperar y esperar y esperar, qué delicia de comida, amigos, miren, delicioso, amigos, miren, amigos, ahí está mi rico platillo ya con los trocitos de carne, vamos a estar probando por aquí, amiguitos, provechito, usted también se está comiendo lo mismo, y si está comiendo algo diferente, también provechito, y gracias a Dios por los alimentos, miren, vamos a darle un bocado por aquí, mmm, también buenos, amigos, mmm, un trocito de carne, miren, todo bien blandito, mmm, delicioso, amigos, mmm, no hay nada comparado con esto, mmm, 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 de nuestros ranchos frijolitos así amigos yo me voy a despedir de ustedes gracias por ver los videos por compartirlo, por suscribirse gracias amigos por todo su apoyo Dios me los bendiga y si Dios lo permite amiguitos nos vemos muy pronto bendiciones amigos bye cuídense